Ya gocé, este domingo a las 22, canguros de constitución. Ahora hay un nuevo mundo, los canguros atacan en esas paradas. ¿Ves cómo pega el salto? Se lo sacó, ¿eh? ¿Y eso? ¡Reladrón, papá! ¿Querés que te roba cualquiera de ellos? Y el de River intenta también su vida. Mucho me pide a la boca del lobo, mono acá. ¿La boca del lobo? ¿Tiene la luz del día? Hoy en día es así, mono. Ya gocé con Martín Sicioli. ¿Cómo están las calles? ¿Qué haces con eso? ¿Estás loco? Domingo, 22 horas por T.